Paolo Michia, te voy a llevar al metaverso, este domingo, hay dos mundos, hay un mundo físico y hay un mundo virtual, vender en el metaverso si se puede hacer, tu y yo vamos a estar con nuestros avatares, y como es mi avatar, espectacular, elegante, bueno entonces como es la vaina, entonces vas a prepararte para luchar, no tengas miedo, si, ahí es bien con tus ojos, entonces este tipo, no, pero este tipo no, pues tipo, 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 yo, José Gabriel, este domingo, después de dejémonos de Vargas, canal RCN, ya estoy inmerso, ya tengo mi avatar, me fue un poco picho, fue con la boxeada.